Y ahora presentamos, lo dice el pueblo, el programa de la gente, un equipo de profesionales de la comunicación, te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, ya en el aire, lo dice el pueblo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a lo dice el pueblo a través de luna tv canal cincuenta y tres televisión comando ochenta y ocho punto cinco radio. Gracias por estar con nosotros en este miércoles mitad de semana. Pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestros números que están en pantalla. Decirlos para la gente que está en la radio, el ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres y el ocho cero nueve cuatro nueve cuatro cincuenta y tres quince, los números de lo dice el pueblo. En el día de ayer le hacíamos un llamado a las autoridades para que pusieran un poquito más de atención o de empeño para que identificaran a las personas o a la persona que iba en el vehículo que atropelló a tres niños en San Pedro de Macorís, donde dos de esos niños lamentablemente perdieron la vida. Uno de estos en el día de ayer pues fue llevado a su casa gracias a Dios, pero dos perdieron la vida y ya vimos que se estaban haciendo manifestaciones en San Pedro de Macorís solicitando a las autoridades para que dieran con el paradero del responsable de este hecho, así como también se empeñaron en otros casos como el de Alexis Villalona y otros más. Aquí se perdieron dos vidas de niños inocentes que sabemos que fue un accidente, nadie quiere chocar, nadie quiere atropellar a nadie, pero ya después de que se comete o no vemos en esa en esa situación, yo creo que hay que ser responsable. La Policía Nacional identifica al conductor de la jipeta que invistió a niños de San Pedro de Macorís. En el día de hoy fue identificado el hombre que el 27 de enero manejaba la jipeta donde chocó a estos tres niños, todos los cuales, como le dije, murieron. Esto fue en el sector de Buenos Aires, allá en el este, en San Pedro de Macorís. Dice la policía que el perseguido es Andrés Julio Céspeda Morla, contra quien la primera sala del juzgado de paz especial de tránsito de San Pedro de Macorís emitió una orden de arresto y allanamiento. Las autoridades establecen si iba acompañado de Héctor Giovanni Morla. También recuerden que se había dicho en este caso que supuestamente quien conducía este vehículo era una dama, ahora se habla de un hombre y se dice que era otro hombre que iba, pues, al parecer, acompañándolo de nombre de Héctor Giovanni. Los niños fueron atropellados con la jipeta Runer del año 2014, cuyo conductor se montó en el asiento del pasajero tras el choque y su acompañante tomó el guía en el momento que quedó captado por cámaras de vigilancia. Los niños, Carlos José Nova Peguero y Jeremy Josuel Nobel, de 5 y 7 años respectivamente, fueron los que lamentablemente perdieron la vida. La policía es horta, se puede entregarse por la vía que entienda pertinente para que responda por este accidente donde lamentablemente dos niños, pues, perdieron la vida. O sea, que entonces en este caso no iba ninguna mujer, como se había dicho, que podía ser una mujer que iba manejando la jipeta, porque sí se vio en la cámara de seguridad que grabó esta situación, donde un hombre se desmonta y toma el volante, o sea, toma el control del vehículo. ¿Qué tanto trabajo le dio a la policía para identificar quién era que iba manejando este vehículo? Pero, bueno, lo importante es que ya dieron con la persona o con el nombre de esta persona y le están solicitando que se entregue a las autoridades para llevar todo lo que tiene que ver un hecho de esta índole, que fue un accidente, pero un accidente que perdieron la vida. Y yo creo que lo peor también de todo esto, aparte de los niños que murieron, lo que le puede afectar más a este conductor es que no se ha entregado a la policía. Si usted inmediatamente comete un accidente, se dirige a la policía, se dirige a una oficina de tránsito, entonces ya es tratado de otra manera, aunque fallezcan las personas que usted chocó, que usted atropelló. Pero en este caso, todavía este señor se encuentra prófugo de la justicia, no se entrega para enfrentar los cargos que le puedan llegar. 8-09-226-3353, nuestra vía de comunicación donde pueden llamarnos, también nos pueden dejar notas de voz y mensajes a través de WhatsApp en el 8-09-494-5315, Luna TV, a través de Comando 88 y, perdón, lo dice el pueblo, a través de Luna TV, Canal 53 y Comando 88. En el día de ayer, también se comenzó a hablar de todos estos días, se está hablando, pero se puso más en el tapete, en esta semana, el caso, señores, de la carnetización para los y documentados haitianos que están o lleguen a la República Dominicana. De este caso, tenemos que hablar mientras tomamos la llamada. Buenas tardes. Hola. Sí, adelante. Sí, le habla Rubén Ulloa. Adelante, Rubén. Usted, bueno, ya se va, pero yo creo que él es de Interior y Policía, si no me equivoco, porque en otras ocasiones creo que ha llamado. Por aquí nos dicen, saludos, estamos cansados de pedir un semáforo en la avenida Circunvalación Sur, frente al Insánchez Payat. Es un matadero. Dios mío, hoy perdió la vida un empleado de esa intersección. Van a esperar más muertes. Así nos escriben a través de WhatsApp. Sí, ahorita vamos a hablar de este tema donde un empleado de Zona Franca perdió la vida. Justamente un autobús de la misma Zona Franca, pues lo atropelló y este señor lamentablemente falleció. Buenas tardes. Hola. Buenas. Buenas tardes. Hola. Adelante. Adelante, la escuchamos. Bueno, señora, hablar de que el gobierno entonces había hablado de darles unos carnet a los extranjeros haitianos y documentados en el país. Entonces, en el día de hoy, el gobierno suspende definitivamente la entrega de carnet a los habitantes fronterizos haitianos, o sea, a los documentados haitianos. El plan piloto con el que se implementaría la entrega de unos carnets de habitante fronterizo por parte de la Dirección General de Migración a los pequeños comerciantes que participan en los mercados binacionales en la frontera entre Haití y República Dominicana ha sido suspendida debido a la situación socioeconómica que vive ese país. Ese carnet no se pondrá en vigencia por el momento debido a la situación de inestabilidad que se vive en Haití. Además, algunas situaciones técnicas que nos faltan por estudiar. La entrega estaba supuesta a realizarse el 27 y 28 de enero, pero decidimos suspender hasta tanto, no mejor en las condiciones del vecino país. Buenas tardes. Hola. Sí, adelante. Hablemos un poquito más alto, por favor. No escucho. Bueno, no escucho, lamentablemente. Con relación a ese mismo tema, habló el alcalde de Santiago antes de que, bueno, le hacía un llamado justamente al gobierno con esta situación de dar esos carnets y Abel decía que esto es ilegal entregar carnet a los haitianos que estuvieran de forma irregular, aunque entraran de forma irregular a la República Dominicana. Vamos a ver, es el número 3, Carlitos, donde Abel Martínez dice que es ilegal carnetización de haitianos y documentados en la República Dominicana. Veamos. La vista del plan de haitianización de la República Dominicana. Este plan que ya lo ha anunciado el gobierno con la carnetización ilegal, ilegal de los haitianos que no tienen documentos en República Dominicana y que habitan en toda la frontera dominicana. Eso es un acto ilegal, legalizar haitianos que no cumplan con los requisitos que manda la ley, que manda la Constitución, que precisamente está reservada en su artículo 93, letra G, al Congreso Nacional. Llamamos a las autoridades de inmigración y al gobierno central que preside el honorable señor Abinader a que desistan de esta práctica. Eso es haitianizar el país y es inaceptable de todo punto de vista. Es una burla a la soberanía y al respeto de la dignidad de los dominicanos. Ahí está. Entonces ahora sale este anuncio donde el gobierno suspende lo que es dar por ahora los carnets. Entonces ahí es lo que nos llama la atención. Aparte de que esté bien o esté mal que se le entreguen los carnets a los haitianos, que uno diría cómo se llevaría ese control para que no se crean ellos que son ya que están de forma legal en el país. ¿A quiénes se lo entregarían? Como ahí decían el comercio, en la nota, a los comerciantes que van a la frontera. Pero lo que ya están aquí en la República Dominicana. O sea, pero lo que vemos es que lamentablemente en este gobierno hacen una cosa y a los pocos días se echan para atrás. Con muchas medidas que hemos visto que han anunciado vuelven hacia atrás. En este caso también. Ellos dicen que suspenden esto por la situación en que se vive en Haití. Díganme ustedes si la problemática que hay en Haití es de una semana para acá. Si es de dos semanas para acá. Ellos anunciaban para entregarlo en enero. ¿Cuántos meses? Todo el tiempo en Haití hay problemas. Pero decir en este año o en último año, saben ellos que la situación está más tensa. Para decir ahora que no van a entregar porque hay problemas en Haití. También porque no estaban listos en la parte técnica. Entonces, ¿para qué anuncian siempre unas medidas, unas acciones, si todavía no están preparados? Entonces, desgraciadamente vemos que hay improvisación. Miren lo de Punta Catalina. Tal vez no fue improvisación exactamente, pero el mismo presidente dijo y dijo muy firme de que no era un contrato de privatización. Sin embargo, se echó para atrás. Entonces, si él estaba tan seguro que no era un contrato de privatización, ¿por qué se echa para atrás? Porque él como presidente tiene todo el derecho de llevar las mejores heriendas del país. Y si él entendía que eso era mejor para el país, pues debió continuar. Se echa para atrás. Ahora escuchar a la gente, escuchar sectores. Y ahora miren con los carnets. Dicen una cosa, después otra. Lamentablemente, como que tienen que improvisar menos. Un país no se lleva de esa manera. Buenas tardes. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. Sí. Mira, eso es una cuadra que hace el gobierno con la comunidad internacional para poder resolver esos problemas. Antifacias, latianos. Porque si le dan poder a esa gente, una gente que andan atracando, matando gente y haciendo barbaridad en el país. Nos jodimos, ¿eh? Ahí está la llamada. Nos pueden seguir llamando, expresándose, desahogándose. Lo dice el pueblo a través de Luna TV, Canal 53 y Comando 88. También, señor, uno de los temas que se tratamos ayer es el tema de los médicos, lo que tiene que ver con los impuestos, cómo se expresó el presidente del colegio médico también con relación a esto de los impuestos. Estaremos tratando ese tema en un ratito. Decir que mataron a tiros a un comerciante puertorriqueño en una comunidad de esta ciudad de Santiago. Fue asesinado de un impacto de bala en la cabeza. Esto ocurrió en la comunidad Las Palmas de Monte Adentro, perteneciente a Santiago. No se ha establecido la identidad de la víctima, quien era propietario de un negocio de bebidas alcohólicas y de pizzería. De acuerdo a la versión de los vecinos, los individuos llegaron al negocio y pidieron una cerveza. Cuando dio la espalda, entonces le propinaron el disparo. La policía está investigando, la policía investiga a tres personas por la muerte de este comerciante con relación que fue herido con un arma de fuego. Joseph John Camacho Acosta, apodado El Bori, de 42 años de edad. Esto ocurrió la tarde de ayer martes en el negocio Merluza Pizabar, ubicado en la carretera Licea y Santiago. Camacho Acosta, oriundo de Puerto Rico, pero es residente en una torre del sector de Gurabo, de Santiago. Fue herido en la ceja izquierda con orificio de salida en la región occipital del cráneo de un disparo hecho por una persona hasta el momento desconocida que huyó rápidamente del lugar, pero la policía le sigue la pista a tres personas que supuestamente tienen que ver con la muerte de este comerciante en Monte Adentro, perteneciente a Santiago. Repetimos que este señor es puertorriqueño, era puertorriqueño y que vivía en el sector de Gurabo, en Santiago. Es tiempo de publicidad. Rezamos con más contenido en breve. Regresamos, lo dice...